Ya te la llevamos. Hace una hora que la pediste, Zoro. Mercedes. Sí. Voy a buscar un café y quiero hablar con vos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué haces, flaco? ¿Venís a buscar a tu hermana? ¿Qué hermana? Ven a buscar a mi novia. Se me juntaron los galanes. ¿Novia? Sí, es mi novia. ¿Qué tiene? No, no, nada. Pero en chino. ¿Qué estás haciendo vos acá, Surumandingui? Qué sé, Kimberly. No, estamos hablando de cosas de... como se llama de hombre. Sí, pero yo te dije a vos que no podés venir sin citación, ¿viste? Andá, espérame adentro, querés. Perdóname, ¿viste? Yo no... No, no, no. No me pidas perdón, Kimberly. No, no. Si el amor es así. Lo sé. Y, ¿viste qué? A cada flor le llega a su hormiga. Martín, mirá que me tenés que firmar estos papeles que es urgente. De la fundación. Tenés que poner un ganchito. Ah, sí. ¿Qué me querías decir? Quería hablar con vos, de Alfredo. ¿De Alfredo? Sí. Ah, ¿te mandó a hablar conmigo? No, no me mandó. Pero te voy a decir una cosa. Sabés qué clase de persona es, Alfredo. Y sabés los valores que tiene. Pensalo. Tenme un café.